Si la enfermedad hoy te azota Y las deudas acobian tu ser, no tienes paz Si en tu caminar nada te sale bien Aférrate a Jesús, no hay vida sin Él No hay vida, no hay vida sin Jesús No hay vida, no hay vida sin Jesús No hay vida, no hay vida, si en tu camino Él no va contigo No hay vida, no hay vida sin Jesús Puedes tener riquezas, más no la paz No, no, no Y aunque estés entre muchos, sientes soledad Si no encuentras saciar el vacío que hay en tu ser Aférrate a Jesús, no hay vida sin Él No hay vida, no hay vida sin Jesús No hay vida, no hay vida sin Jesús Es que no lo hay, no, no No hay vida, no hay vida Si en tu camino Él no va contigo No hay vida, no hay vida sin Jesús No hay vida, no hay vida sin Jesús Por más que busques no hay No hay vida, no hay vida Si en tu camino Él no va contigo No hay vida, no hay vida sin Jesús Cuando comprendemos que la vida sin Jesús es nada Es que entonces entenderemos que a pesar de nuestros problemas Vamos a estar tranquilos No hay vida, no hay vida sin Jesús No hay vida, no hay vida Si en tu camino Él no va contigo No hay vida, no hay vida sin Jesús No hay vida, no hay vida Si en tu camino Él no va contigo No hay vida, no hay vida sin Jesús No hay vida, no hay vida sin Jesús No hay vida, no hay vida sin Jesús Yo estaba allí, contemplé aquella escena cruel Él estaba en el madero clavado muriendo en la cuenta cruz Yo vi su tierra en un rostro y se veía pálido allí y todo fue por mí Él se entregó y no le importó su gloria pecó por mí Mi Señor murió allí clavado en la cuenta cruz por mí que soy pecador yo no merecía el perdón y todo fue por mí Yo estuve allí y desde lejos pude ver los clavos los látigos la corona de espina y pregunté Señor ¿Por qué todo esto? Él me miró y con una voz tierna de compasión me dijo todo esto fue por ti seguí observando aquella escena que allí sufrió por mí y así yo comprendí su gran amor por mí lo vi morir por mí para darme para darme el perdón el perdón el perdón mi Señor murió allí por mí clavado en la cuenta cruz por mí que soy pecador yo no merecía el perdón y todo fue por mí todo, todo, todo fue por mí fue por mí todo, todo, todo Quiero palabras que puedan agradarte Que sean lo grato a tus oídos Quiero alabarte No tengo términos que expresen tu amor Tu compasión y la gratitud que hay en mi corazón No es suficiente mi canción para expresar de tu amor Esta vida no alcanzará para declarar tu majestad No bastaría la eternidad para hablar de tu bondad Para hablar de tu amor y agradecerte lo que has hecho en mi Señor Quiero palabras, me falta inspiración Para expresar de tu amor Esta vida no alcanzará para declarar tu majestad No bastaría la eternidad para hablar de tu bondad Para hablar de tu amor y agradecerte lo que has hecho Mi Señor La eternidad de tu amor A morir, allí le despreciamos y le hicimos sufrir La sangre que la cruz el vertió Que en vez de condenar, vino a dar salvación Puro y santo Hijo de Dios Vino en forma de un bebé Desde el cielo Él descendió Y su trono allá dejó Hasta la tierra Él traerá Así cantaban los ángeles Aquí vivió nuestro Señor Para mostrarnos su bendición Y nosotros le llevamos a la cruz a morir Allí le despreciamos y le hicimos sufrir Y la sangre que la cruz el vertió Que en vez de condenar, vino a dar salvación Puro y santo Hijo de Dios Vino en forma de un bebé Desde el cielo Él descendió Y su trono y su trono allá dejó Paz a la tierra Él traerá Así cantaban los ángeles Amén Aquí vivió nuestro Señor Amén Para mostrarnos su bendición Amén Y nosotros le llevamos a la cruz Amén Allí le despreciamos y le hicimos sufrir La sangre que en la cruz Él perdió Que en vez de condenar vino a dar salvación Él vino aquí para curar al enfermo Él vino aquí a darnos su bendición Él vino aquí a darnos paz y consuelo Él vino aquí a darnos la salvación Y nosotros le llevamos a la cruz a morir Allí le despreciamos y le hicimos sufrir Y la sangre que en la cruz Él perdió Que en vez de condenar vino a dar salvación Salvación Tu gracia en mí Tu gracia en mí Yo me encontraba en la más profunda oscuridad Sin ningún deseo de cambiar Hasta que en un momento El Señor su gracia me ofreció Tal como yo soy Él me aceptó Y estaría perdido sin ningún destino Más, algo distinto soy Por tu gracia en mí Y es tu gracia en mí La luz que me guía La fe que me inspira Y me motiva a seguir Tu gracia en mí Tu gracia en mí Lo que me sustenta Lo que me alienta Y me motiva a insistir Que te preocupas por mí Y que me amas así Todo esto y más Hace tu gracia en mí Sólo tu gracia en la más profunda oscuridad Es la fuerza que me sostendrá Me despierto cada día Muy agradecido de tu amor Y de la gracia que me salvó En momentos de frío Tú eres mi abrigo Dios, yo te agradezco hoy Por tu gracia en mí Y es tu gracia en mí La luz que me guía La fe que me inspira Y me motiva a seguir Tu gracia en mí Lo que me sustenta Lo que me alienta Y me motiva a insistir Que te preocupas por mí Y que me amas así Todo esto y más Todo esto y más Hace tu gracia en mí Y es tu gracia en mí La luz que me guía La fe que me inspira Y me motiva a seguir Y me motiva a seguir Tu gracia en mí Lo que me sustenta Lo que me alienta Y me motiva a insistir Que te preocupas por mí Y que me amas así Todo esto y más Hace tu gracia en mí Hoy me has concado Que no puedes ser feliz Y que has perdido El deseo de vivir Y mucho has caminado En necesidad y dolor Y que un gran vacío Sientes en tu corazón Si tú has pensado Que Dios se olvidó de ti Hoy quiero decirte Que no es así Hoy ven con tus cargas A los pies de mi Jesús Él promete estar contigo Hace vida en plenitud Ven Jesús Acércate más a mí Ven Jesús Hoy me rindo a vivir Ven Jesús Ya no quiero ser igual Ven Jesús Lléname hoy de tu paz Hoy quiero contarte Que a mí me pasó igual Así como tú Perdí el deseo de vivir Y Cristo ha llenado Hoy mi vida con su amor Me dio esperanza Paz y un nuevo corazón Si tú has pensado Que Dios se olvidó de ti Hoy quiero decirte Que no es así Hoy ven con tus cargas A los pies de mi Jesús Él promete estar contigo Desde viva en plenitud Ven Jesús Acércate más a mí Ven Jesús Hoy me rindo ante ti Ven Jesús Ya no quiero ser igual Ven Jesús Quédame hoy de tu paz Ven Jesús Ven Jesús Acércate más a mí Ven Jesús Ven Jesús Hoy me rindo ante ti Ven Jesús Acércate más a mí Ya no quiero ser igual Ven Jesús Ven Jesús Quédame hoy de tu paz Lléname hoy de tu paz Lléname hoy de tu paz Lléname hoy de tu paz Dispuestos a luchar Todos marcharemos A la patria celestial Como los jóvenes hebreos Dispuestos a luchar Todos marcharemos A la patria celestial Cuentan que un rey Una estatua erigió Todos debían postrarse En adoración Cuando sonó la trompeta Al suelo cayeron Postrado ante aquella estatua Que al rey erigieron Pero de toda multitud Tres jóvenes parados quedaron Los ojos de todos En ellos clavados quedaron Fueron llevados Y juzgados ante el rey Y al horno de fuego Fueron condenados Prueba de fuego Tenían que pasar Prueba de fuego Condenados a morir Por la fe que eligieron Prueba de fuego Tenían que pasar Prueba de fuego Aunque nos cuente la vida Que es un solo Adoraremos Hoy en la prueba Tú debes elegir Cuál es tu convicción A vivir o a morir Este mundo te ofrece Cosas que adorar Que desvían tu atención De a quien debes amar Dios te ofrece Dios te ofrece Hoy su mano No debes rechazar Y de las pruebas Victoriosos saldrán Prueba de fuego Tenían que pasar Prueba de fuego Condenados a morir Por la fe que eligieron Prueba de fuego Tenían que pasar Prueba de fuego Aunque nos cueste la vida Jesús Solo adoraremos Prueba de fuego Tenían que pasar Prueba de fuego Condenados a morir Por la fe que eligieron Prueba de fuego Tenían que pasar Prueba de fuego Aunque nos cueste la vida Jesús Solo adoraremos A Jesús Adoraremos Si creo Señor Alguien está orando Por mí Alguien está orando Por mí Alguien está orando Alguien está orando Por la fe que eligieron Alguien está orando Por la fe que eligieron Salva Alguien está orando Seguimos Alguien está orando